hola hola hoy quiero hablar un poquito acerca de mis suculentas colgantes no son muchas son como cuatro variedades que yo tengo de estas suculentas pues colgantes les voy a nombrar con el nombre común pues acá estos son como los delfincitos tengo otra que pues se conoce comúnmente como bananas las bananitas espero que se logre captar bien lo que pasa que estoy haciendo una remodelación dentro del invernadero para que así puedes proteger un poquito más las suculentas y pues con lo que una vez más lo que es la malla sombra eso está provocando acá pues mucha sombrita ahora como les comentaba con respecto a mis suculentas colgantes se están deshidratando demasiado por esa calor que genera dentro del invernadero como no tenía esa protección de la malla estaba pues muy caliente acá y eso estaba provocando pues que mis suculentas colgantes se deshidrataran muy rápido como pueden observar acá tiene demasiadas pues ya las hojitas secas yo le estaba poniendo agüita pero es el bochorno que pues estaba generando esto provocando que esto pasara y también si le colocó demasiado agua pues también eso puede generar mucha cochinilla o terminamos pues matando también la plantita por lo mismo que esté mucha agua entonces tengo ese problemita ahora no sé qué qué hacer con respecto a esto si cortar para que así las nuevas pues vengan ya está bien como pueden observar eso está demasiado este largo acá pues estoy colocando esto pero al principio como era puro tierra ya esto que estaba colgando ya se habían pues esté pegado a la a la tierra ya se había ellos mismos se habían plantado allí pero como removimos aquí tuve que desenterrarla esto se pueden ya sacar como y vuelos aquí cortar donde ya ellos tienen raíces y pues sembrarlas en una macetita ya ellos hicieron el trabajito de enraizar ellos solos entonces quiero hacer eso que es cortar cortar todo esto y eliminar pues lo de arriba ya que pues está muy este muy deshidratadas y pues tampoco se ve ya muy bien así porque se ven ya como peloncito se van quedando sin pelo se están quedando ya sin hojitas y eso pues ya no se ve muy bonito y así pues el arreglito deje mostrarle otras que te las que están por allá tengo el mismo problema ya está demasiado largo eso también ya están hasta ya entonces también están pasando lo mismo lo que yo quiero es cortar todo alrededor ahí nada más que quede pues lo de arriba esa y tengo el otro arreglo también allí que tengo pues ese mismo problemita con todas se han deshidratado mucho y pues ya no se ve muy bien entonces no sé qué hacer si cortar todo esa pues a mí me ha ido muy bien con estas plantitas se me han dado muy bien las he propagado y pues creo que voy a renovar cortando esa esos largos que ya hay demasiado qué opinan ustedes sería buena idea hacer eso porque ya los que se le han caído las hojitas se le han secado ahí ya no le vuelven a salir más por lo menos yo no he visto que se renueven como las hojitas en esta área no las he visto se caen y así quedan ya peloncitos las las varitas ahí colgantes entonces estaría como cortando más o menos este tamaño y hacer un arreglito con las puntas esas que están allá y eliminar pues todo esto tengo este sedum aquí también pero estaba muy bien esto no esto si le gusta como la sombrita y ha soportado pues este calor que se ha encerrado acá ha estado floreando también ahí están sus lindas florecitas muy bonita esta planta este va muy bien y esta si le ha ido un poquito también mal porque pues ya necesita que yo la trasplante también está pues ya terminando su floración también pero se ve muy bien todo todo este área de ella se ve muy bien el problemita es acá arriba pues que también se está deshidratando mucho pero es por falta pues ya de espacio ya tiene más raíz que que sustrato esto está provocando esto que se están deshidratando también porque ya están pues casi casi afuera todo pero de ahí está muy bien van floreando allí estos dos no les ha como afectado mucho pero las bananitas y los delfines sí este me lo me lo han dañado quiero mostrar este pequeño que está por acá este está muy bien así deberían de ser todas esta bananita como pueden ver está bien nutrido está bien gruesito es igual a esto pero miren esto como está espero que agarre bien ahí como les digo está muy sombreado ahorita por la malla que le coloqué ahí arriba pero miren como está deshidratada y muy pequeñita muy pequeñitas están que es la misma esta que yo sembré aquí un gajito y esto pues está bien gruesa muy bonito así deben de estar todas pero no es posible esta es un arreglito que tenía acá abajito y como ya había mucha maleza habían otras suculentas allí entonces eso le le causó sombrita y eso mira como está eso estaba en lo fresquito y esa es la diferencia así cuando están bien sanita entonces voy a creo que voy a hacer eso de cortar y solo quedarme pues con las las mejores que estén en ese caso serían las puntas que están allá ya que están pues enraizándose dejen mostrar esta preciosura también es la única esta si es la única que tengo me encanta a mi este rosario creo que así le llaman su nombre común era una pequeñita este es un regalito me ha costado este si este que crezca pero ya va allí yo la veo bien esa esa no tiene problemita ahorita con la deshidratación está bien hidratada al igual que esta otra ya le subí un short ahí en el en mi canal está un videíto corto donde muestro qué pasó con este arreglito muy bonito bueno los dejo a ver qué decido hacer con ellas que tengan un excelente día tarde o noche bye